En la serie por las vías de la región, el periodista Oscar López nos muestra hoy los avances de las obras que se están realizando en la carretera Cali-Yumbo. 90 minutos por las vías de la región. Vía antigua Cali-Yumbo, Valle del Cauca. En el sentido de sur a norte, los tres primeros kilómetros de la vía antigua de Cali hacia Yumbo son el sector con mayores dificultades de movilidad. Por el estado del pavimento, la falta de vermas para estacionamiento, malo reparcheo y otros aspectos, coincidencialmente es en el que más se concentra todo tipo de actividades de discotecas, clubes sociales, moteles y otros establecimientos. Desde el Rompo y de Menga hasta Dapa proliferan los efectos de una carretera desgastada por el tiempo y que tiene un elevado volumen de tráfico en virtud a que es la opción para ingresar y salir de la capital del valle y especialmente utilizada por quienes transitan en los sectores industriales de la zona. Esa primer tramo que va desde Menga hasta Arroyo Bondo, que son tres kilómetros, se tiene planeado hacer en doble calzada dentro del presupuesto que envió en vías de 33 mil millones de pesos y que hizo un convenio con la gobernación. Esta vía, que en total de Cali Ayumbo tiene ocho kilómetros de extensión, se entregó en una licitación el 7 de septiembre del año anterior a la empresa Consorcio Rehabilitación Vial del Valle para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la misma y el ramal crucero Dapa, en una etapa inicial, por un valor de 15 mil 664 millones de pesos. En este trazado se tiene previsto adelantar obras de contención, drenaje, estabilizaciones, atención de sitios críticos, bacheos, vermas con mezcla asfáltica, cunetas en concreto y obras de seguridad vial. Hoy en los primeros tres kilómetros avanza el tema de la adquisición de algunos predios para adelantar las obras. Evaluar los predios y además de comprarlos para empezar a hacer las obras, por eso se utilizó el resto del dinero que también está involucrado dentro del convenio para hacer la recuperación de la vía Dapa. Desde el cruce de Dapa en el kilómetro 4 en adelante ya se observa la transformación de esta vía, que hasta hace algunos meses era una verdadera problemática por los miles de usuarios que transitan por la zona. A pocos metros del Ron Point, entre Cali y Jumbo, en el sector conocido como Las Américas, avanza toda la rehabilitación de esta capa asfáltica. Este carril en el sentido de San Sur está totalmente desbaratado del asfalto. Las obras tienen un plazo para ejecutarse hasta el mes de noviembre. El plan vial del Valle del Cauca indica que la intervención de esta obra es prioritaria, razón por la cual está en plena ejecución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!